Música Vamos a tratar de hacer un comigo, vamos a tratar de hacer un Örgán Música Vamos a tratar de hacer un vídeo, ¿cómo va? Vamos a ver el vídeo Vamos a ver el vídeo Y vamos a know inaudible Vamos a ver el vídeo De lo que dijo para malte lo mal tic de chiapas y ya no tic todo te jate calito jate sache ball macal el de semana con tic dejarte lunes jamé jugué hasta el junio de octubre te ya vi la junta 1013 y hay ahora todo ya sasso el betic del scopo de la huayic te vintica la pasta de huay chaitel te vinti util te ya caltel te atel te ahwalil kuntic te ahora todo elito banditas lo mal tic de chiapas y han existen te lo mal tic te macha tic a temas ya y te batik op so que te macha tia se ya es copo higta tachlan cop de espanola cal tic y hajiche cabetigo es pato el yo tan nette jate machate ya que y el balotita oreto buenas tardes a todos los chiapanecos y chiapanecas que nos que nos acompañe en esta transmisión de la envidio desde aquel capa capital chiapanecas aquel diario de chiapas jajit siente ya sasso el betic de scopo de la huayic te apisilic te ja eslumal y jajit siente vitilte el ayalte a juadil kuntic te huay chaitel de quichotic te acabtic te sunilte vinti utilte ya que hasta el tabel construiremos una nueva administración pública en el estado de chiapas si te jate quichotic te va a vialte punto de cuntic te hich le yalte a juadil kuntic te jate manuel velasco cuello jajit siente vitilte le yalte a juadil te jate vinti utilte ya caltelta atelta oreto y soknish te jate vinti utilte ya escaneas ate y sopte vinti utilte ya cuntic te jate vinti utilte ya escaneas ate yasate matatica te jascante ya shonote atelion te maja te ayte spihil sol ayte maja te selecte ayte snopil te vinti utilte ya escaneas le coopte sotic te yasuhul teWK nicht yun te bandite yakaas te pas y ai zinte vitilte la ialte ajate a Cheers te vitilte ahate jans northuzilte vinti utilte ya escaneas atey belte ya escanean ta taotik belte su Give me病 Kanal abilte yas hater t as tolkique y ai zinte vitilte le yalte ahate bandita un instituto nacional de administración pública ha metido band y te sumó cool snout opesina tiki un tema títas canante o tic te y lo tic y lo tic da pamatik delita bandita la luma tic de chiapas y hajits en teore todo te ha dividilte y hitz de la snopik de la hachilic de binti util katias cante yas a tic velta chichil velte su wakabalte havil de ht ht velta tol tic de halad zinte vitilte svin te yun te ht yash lecubo tic yash mukubo tic de ilele de yas pasta de binti tia cantik davanti tajuhu chaf de luma tic tabante tajuhun municipio de bandita hundic de ciudad de biotec de yakalotik de kushin el de hajits en te vitilte aite de la yalte ht avalil kundik de oreto de ht ya yi lo tic velta svin te yun te ht yash chik nate ilele te yatele y sok niste ht vinti util te ayotik te yotan te ht avalil kundik de oreto imame bahanas yash yash acti yo tante te hati sinin matcha te stihin apal te matcha te lomlegi otan sok te matcha te ayte khun te chaf te lume te matcha te skano mame bahanas yash leumal ya nesko plalil a iha zinte bitilte a hati yaskante yas volotik be el yash chik nate yatele taht toltik te swakabal havilte yash acte taht toltik te ht avalil kundik ta orai to te ht avalil kundik ta orai to te ht yash leumal iha te ht zinte bitilte la yal kaitik te spamal te lume al tikt te chapas ta orai to te ht yash leumal iha mette ayte mash kaitik te kash lang ob manchuk mamabaha eni mahnatik stola minate te ht yu mal iha mette yake al chol beltik te lava yigik al kais beltik te lta orai to te binti utilte yaskante yash acte belte yish suakabal havilte orai to ta batik optik celtal te ht yash leumal te bantik alal te yash chik natek obkaitik te api silik te ht yash te bantik alal te yakal bilbelotik ta orai to i ht zinte yash kashutik belta xebal pun